El día viernes, el Presidente de la República instaló la Comisión Presidencial Obrera, de la cual yo ya pasé por más parte de la Comisión, pero como miembro de la Administración Pública, porque yo pertenezco a la Administración Pública. Eso fue por varios sectores, eso fue por sectores. El sector metabúrgico, el sector eléctrico, el sector de la educación, de las empresas privadas, salud, todos los sectores. Ya nosotros nos acreditamos ya como miembro vocero, porque eso se llama vocero. Vocero de la Comisión Presidencial, cual ya pasó por más parte ya directamente. El propósito de esta Comisión es nosotros presentarle al Presidente de la República, trabajar directamente con él, articuladamente con él y con los ministros, donde nosotros presentaremos las problemáticas que existan en la Administración Pública. Su Maravé tiene una tendencia distinta a la mía, pero yo lo respeto a él. O sea, nosotros nos respetamos dentro de FENTRACEN, hay a qué respeto. O sea, ahí no se ven que si tú eres copellano o eres adeco, nosotros nos respetamos. Ellos me respetan a mí, la ideología que yo tengo, yo soy izquierdista, yo siempre he sido izquierdista. Entonces, yo los respeto también a ellos. Pero yo no utilizo, yo no meto el izquierdismo en la parte sindical, no. Yo me mantengo apartado para que ellos no se sientan mal. Igual también, o sea, ahí nos respetamos los diferentes pensamientos que tenemos. Cada una de nosotros está inscrita en la Confederación Bolivariana Socialista de Trabajadores. FENTRACEN pertenece allí. Incluso yo también soy miembro aquí en el Estado Sucre de la Confederación Socialista Bolivariana. O sea, soy parte de allá. No sé lo que está sucediendo con la UNT. La UNT, en verdad, a través de que a Marcela Más, pero la sacaron como diputada. La sacaron como diputada. Ahora está hablando, no está hablando como dirigente sindical, está hablando también con otro político más. Porque se siente resentida que la hayan sacado de una plancha. Eso es lo que he notado yo de Marcela Más.